Estamos en Lhasa y vamos a visitar el Gran Potala. Aquí fue en donde vivió el Tai-La-Lama. Aquí es donde vivió el Tai-La-Lama. ¿Ustedes? Venga. Aquí fue en donde vivió el Tai-La-Lama. ¿Qué pasa? Aquí fue en donde vivió el Tai-La-Lama. Estamos a 3.700. Y yo tengo taquicardia. Y a mí me falta el oxígeno. Cuenta para subir. Demasiado. No te permite duchar el tiempo. No tienes mucho. Gracias. Bien. Quédate. ¡Más! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un gran cementerio! ¡Una gran tupa! ¡Hoy es el día de la suerte! ¡Ya regalaron la bufanda! ¡Oh, mira! ¡Otro! ¡Oh, mira! ¡Hay maneras! ¡Es un gran cementerio! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.